Desde Cuautla, Morelos, México, DJ Mendoza El DJ más vendido del momento, DJ Mendoza Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Entré una cantina pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entré una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que el grata te vendrá a buscar Música Le dio mi futuro, me dijo ella vuelve No vive sin ti Música Deje esa tristeza y vete seguro Lo he visto en tu mano, serás muy feliz Música Le di una moneda, salió esa gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Música Tomé más tequila y griste de alergia Me puse a esperarla, queriéndola más Música Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver Música Y aquella tristeza, ya todo ha cambiado Y a mi no me importa, si piensa volver Música Volví a la cantina, a tomar tequila Por echarme un grito, me gustó cantar Música Y darle las gracias a la guitarra Música Que con sus mentiras, me enseñó a olvidar Música 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 Música